Estamos aquí, en la misma cama, gracias por venir y calmar mis ganas La pasé muy bien, creo que soñaba, el volver a verte para comprobar Sé que ya no te amo, como lo hice un día, gracias a tu engaño y tu cobardía Hoy solo me sirves como fantasía, te agradezco la elección Ahora vete, recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel, la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprenda, que no te pida que me abraces ni duermes conmigo Ya no soy el mismo imbécil que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas, para placer y olvido Y ya no te amo, como lo hice un día, gracias a tu engaño y tu cobardía Hoy solo me sirves como fantasía, te agradezco la elección Ahora vete, recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel, la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas, que no te pida que me abraces ni duermes conmigo Ya no soy el mismo imbécil que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas, para placer y olvido Ahora vete, recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendan Que no te pidan que me abraces Ni duermas conmigo Ya no soy el mismo imbécil Que he buscado abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido